El Club Porteño Junior participó en la categoría U15 Spirit en el torneo, el Campeonato Nacional Junior de Volleyball en Estados Unidos. Es el torneo de donde se conforman las selecciones nacionales de las diferentes categorías del equipo de Estados Unidos. Ese fue el torneo al que asistimos y obtuvimos el primer lugar en la categoría Spirit. Al comienzo o antes de existir esta herramienta, es sumamente difícil conseguir el recurso económico para deportes como el caso del voleibol. Hoy por hoy abre puertas, abre caminos, abre oportunidades para poder desarrollar la actividad deportiva y sobre todo mejorar las preparaciones de los diferentes equipos que, al menos en voleibol, tenemos en el proceso formativo. Hay empresas como fue el caso de Haunted, la Ro Super, estuvimos con empresas del sector camaronero. En este caso, los principales han sido el tema de costos de pasajes internacionales, alimentación, movilización interna, inscripciones y hospedaje también dentro de la ciudad. Con las herramientas que ahora nos da el Ministerio de Deportes, podemos crear vínculos y alianzas estratégicas no solamente para un evento deportivo, para un proyecto deportivo, sino para varios. De esta manera podemos tener una sostenibilidad en las actividades y proyectos que desarrollemos como deportes, en este caso como Bolivia.